Me gustaría presentar a Pilar, profesora del IES de Vallecas. Su centro propuso y promovió las aulas de emprendimiento en la Comunidad de Madrid. Una convencida del potencial de emprendimiento como herramienta educativa. La pregunta, para ayudarte a esta exposición, ¿nos podrías contar tu experiencia con las aulas de emprendimiento, Pilar? Sí, muy bien. En primer lugar, muchísimas gracias por darme espacio aquí en este congreso tan maravilloso. Yo, chicos, no tengo baile, no tengo canto, no tengo chiste. Lo que sí que tengo es una chuleta. Y con tanto profesor, pues alguna chuleta tenía que haber. Mirad, yo no tengo un proyecto en marcha. Yo lo que tengo es una experiencia y tengo el gusto de poder compartirla con vosotros. En febrero, en diciembre de 2016, se incorporó a mi centro una compañera que está por aquí, María, y tuvimos que liberar algunas horas. La directora nos preguntó, aquí vamos a dedicar esas horas, y yo propuse el emprendimiento. Me puse manos a la obra. Y ese junio, a finales de curso, fuimos a la Dirección General de Formación Profesional hacerles una propuesta, en colaboración con otros tres institutos de la Comunidad de Madrid, hacerles una propuesta sobre, para fomentar el emprendimiento. Recuerdo una conversación de pasillo con mi jefe de departamento, Andrés, digo, caramba, somos los especialistas del emprendimiento en los centros educativos y estamos haciendo cosas de muy bajito perfil. Y, bueno, pues mi cometido ahora es este, un poquito contaros y explicaros cómo nacieron las aulas de emprendimiento en Madrid. Es bonito porque fue una propuesta de aula, de abajo arriba, ¿vale? Es cierto es que la Consejería de Educación nos dio muy buena respuesta y nos apoyó desde el principio. La cuestión es que fuimos en junio de 2017 a contárselo y la cosa cayó muy bien. Y las aulas de emprendimiento empezaron ya a ponerse en marcha en el siguiente curso académico, en el 17 y 18. Cinco años después, cuatro años después, es raro el Instituto de FP de Madrid que no tiene su propia aula de emprendimiento. Entonces, esto, si lo vemos con un poquito de perspectiva, es un logro casi prodigioso, lo cual nos demuestra cuando se unen los docentes con los administrativos, con los gerentes, a dónde podemos llegar, ¿no? Os cuento un poquito de mi aula de emprendimiento, la que pusimos en marcha en el IES Clara del Rey. Fue una experiencia maravillosa, ¿vale? En febrero de 2020, justo cuando nos cerraron las aulas, en mi instituto había 110 alumnos desarrollando proyectos de emprendimiento. Os puede parecer a lo mejor poco y quizá lo sea, pero la cifra es muy buena, a pesar de ser un centro muy grande. 110 alumnos entusiasmados, con muchísima ilusión, poniendo sus proyectos en marcha. Sobre todo si tenemos en cuenta que lo hacían fuera de horario lectivo. Entonces, yo creo que es un dato muy significativo que nos está diciendo que el emprendimiento es un yacimiento educativo, que hay interés, que hay expectación y que hay ganas, ¿no? Fue precioso ver el ambientillo que se creó en mi centro por este gran número de alumnos interesados en emprender y en seguirnos. Bien, ¿cómo lo hicimos? Como éramos un poco expertos y novatillos, pues fuimos a contarlo a mucha gente fuera del centro y tuvimos muy buena acogida. Hubo empresas, entidades, organizaciones, hubo quien puso dinero, hubo quien puso su experiencia, ¿no? Conseguimos 12.000 euros que los usamos para que una fundación nos ayudara a ponerlo en marcha, a poner en marcha los proyectos de los alumnos y a formar al profesorado. En febrero de 2020 yo llevaba cinco proyectos de emprendimiento. No se me cayó ninguno, ni siquiera con el cierre del centro. Tuve a un alumno que ganó el premio de talento joven de la Comunidad de Madrid en la categoría de emprendimiento. Se llevó 3.000 euros compitiendo con jóvenes de toda la comunidad. Tuve otro alumno que su novia fabricaba joyas artesanales y las vendían en mercadillos. Tuve otra pareja que hacían diseño web con un socio de Galicia. Tuvimos alumnos que empezaron a vender, que tuvieran sus primeras experiencias de venta y os podéis imaginar la ilusión con lo que se estaba moviendo todo esto. 110 alumnos emprendiendo es una cifra muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta la progresión. El primer año fueron cinco, cinco alumnos. El segundo año 25 y el tercer año 110. Los resultados fueron buenos. Nos presentamos a la feria de emprendimiento que se organizó en la Comunidad de Madrid compitiendo con otros cinco institutos y uno de nuestros equipos se llevó el primer premio. Unos chavales que estaban haciendo una tarjeta integrada, tarjeta inteligente integrada, me parece que se llamaba. Otro alumno nuestro se llevó el premio joven este que decían y otros alumnos nuestros también quedaron finalistas en la convocatoria de Bankia Dualiza. Tuvimos también cierta repercusión en los medios, en la prensa nacional, el mundo, el país, la razón, nos han publicado artículos y, bueno, pues aquello fue una gran experiencia que a mí me convenció de que merece la pena. Del IES Actual, donde estoy actualmente, destacaría Entresaco, porque veo que se me acaba el tiempo, Entresaco dos cositas. Yo soy, bueno, de las que, como dice un amigo mío, pocas cosas, pero claras. Y una de esas cosas que tengo muy claras es la necesidad de ir pegado a la empresa, pegado a la realidad, pegado al terreno. El emprendimiento, el instituto y la empresa son la misma moneda con dos caras, las dos caras de la misma moneda, que tienen que ir unidas para que la cosa funcione. En este instituto hemos creado, en la actual, la Asociación de Empresas Amigas de Lies Vallecas Majerit. Hemos hecho varias reuniones y en una de ellas un empresario me dio a mí la pista de por dónde tengo que ir. Me dijo, yo tengo ciclos de estética, perdón, de imagen personal y de administración y finanzas. Y un empresario en aquella reunión, en aquella convocatoria, dijo, tenemos que conseguir hacer con la peluquería lo que los cocineros han hecho con la cocina. Convertirla en una profesión de prestigio. Y es verdad, muchos alumnos acaban en peluquería porque no saben qué hacer. Y que nosotros, como docentes, les abramos los ojos, la mente y las expectativas de dónde pueden llegar, es algo impagable para su futuro, para su carrera profesional. Termino con una petición o con una reivindicación, perdón, Enrique. hay que gestionar el talento, como decía Jorge, pero yo veo que todo esto es maravilloso, prodigioso, pero lo sigo viendo como un gigante con pies de barro. Nos falta tiempo, Jorge, nos falta tiempo. No tiempo de los docentes, que es otro capítulo, sino tiempo para trabajar con los chicos. Es un poco ilusorio pensar que un chaval que entra en septiembre, en segundo de FP y se va en marzo a hacer las prácticas, que en cinco meses pueda madurar y asentar todo esto. Se necesita un recorrido más largo y mi propuesta es los que tenemos eso en FP empecemos con la ESO. Abramos las aulas de emprendimiento a la ESO. Hagamos cosas con los niños de la ESO para que cuando lleguen a FP no vengan tan verdes, no vengan tan ignorantes, que vengan con ilusión, que empiecen ya con una ilusión y alarguemos después porque el sector privado está ofreciendo másteres en emprendimiento. Ya hay especialización en Big Data en FP, seis meses. ¿Por qué no ofrecer un curso de especialización en emprendimiento? De tal manera que sea un recorrido lo suficientemente largo como para empezar a asentar, a madurar, a integrar y a poder seguir adelante con los proyectos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos